Buenas tardes a todos, les agradezco la presencia de todos ustedes. Como sabrán, desde hace unos días, a partir de la petición del Intendente para nombrar como Jefe Comunal a Miguel Paulini, su Comisario Miguel Paulini, en el día de ayer el Ministerio ha dispuesto la designación oficial como nuevo Jefe de la Policía Comunal de Salto, al Subcomisario Miguel Paulini. Así que bueno, con este sencillo acto vamos a formalizar la designación del nuevo Jefe de Policía Comunal del Distrito de Salto. Quiero agradecer las gestiones, señor Intendente, Secretario de Seguridad, Cejas. Bueno, ante esta situación de hechos que se han venido suscitando, hemos convocado a los que están aquí presentes, Jefe de las distintas dependencias policiales descentralizadas, desde Policía Veal, Policía de Investigaciones, Policía Rural, y obviamente la gente de la Coordinación de Policía Colón, quien en este caso aporta la presencia del grupo de apoyo de la Coordinación, conocido como GAD. Así que bueno, estamos rediseñando los dispositivos de prevención, de seguridad e investigación para darle una impronta diferente y tratar de dar respuesta a los últimos hechos que hemos tenido y que nos tiene bastante ocupados en tal sentido. Se está trabajando sobre distintas hipótesis y líneas investigativas y espero que en pocos días tengamos resultados al respecto. Así que bueno, agradecido la presencia nuevamente de todos ustedes. Aprovecho el momento para pedirle a los ciudadanos de Salto que por favor ante cualquier situación que puedan observar inmediatamente nos comuniquen a través del teléfono de emergencia y o que se puedan acercar a alguna otra repartición como la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía o cualquier otra entidad que a través de ello podamos evacuar cualquier tipo de información que sirva para el esclarecimiento de estos últimos hechos. Así que bueno, en este sencillo acto pongo a partir de este momento en funciones al subcomisario Paulini y le deseo la mejor de los éxitos en la gestión. Muchas gracias. Tengo que decir el agradecimiento y la rapidez con que el comisario Rojo y el comisario Mayor Rojo se han manejado para tratar de paliar una situación que tiene muy preocupada a todo el pueblo de Salto. El agradecimiento por la preocupación, darle la bienvenida nuevamente a su comisario Paulini, con el cual hemos trabajado codo a codo, conjuntamente con... ¿Se me perdió? ¿Dónde está? Conjuntamente con el Secretario de Seguridad y con el comisario Bergaglio también, así que... y con el comisario Salvador es decir que lo único que nos resta es esperar... y con la comisaría de la mujer, por supuesto. Lo único que me resta esperar es tratar en la medida de las posibilidades que no sucedan más estos hechos porque nos preocupa mucho a este pueblo y creo que vamos a tener alguna vía de solución. Me deseo suerte, Paulini. Eso no va a estar bien en salto, nada más que eso. No, nada más esperar, poder responder de buena manera. Eso es todo. Bueno, ¿se cuenta con los medios necesarios para que pueda trabajar de buena manera? Bueno, posiblemente si uno hace un análisis profundo tenemos algunas deficiencias. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires y a través del Ministerio de Seguridad están en conocimiento de las situaciones que suceden no solamente en el distrito de Salto, sino en otros distritos y seguramente en el transcurso del tiempo tendremos alguna solución o algún aporte en principio sobre elementos logísticos en el sentido de decirles móviles, chalecos, etc. No obstante ello, nosotros desde la coordinación tratamos de aportar, no tenemos gran cantidad de medios logísticos ni humanos, pero lo poco que tenemos tratamos de ir aportándolo a los lugares que requieran esa necesidad. Así que bueno, siempre lo hemos hecho así, seguiremos haciéndolo y tratar de mejorar en lo que sea a todos los servicios de prevención, en lo que refiere al ámbito de la jurisdicción de la coordinación de policía de Colón. Comisario Ardojo, una pregunta. Los dos casos que hubo estas últimas, tanto los secuestros virtuales, llamados así, como este rally que hubo el último fin de semana, llaman poderosamente la atención a toda la comunidad. ¿Qué respuesta le puede dar? Yo la respuesta que le puedo dar es que a partir de estas situaciones que se han dado, de estos hechos lamentables, nosotros vamos a tratar de, como le decía hace un momento, rever nuestra planificación de servicios de prevención, tratar de paliar esta situación y lograr el rápido esclarecimiento de esto. Se está trabajando sobre hipótesis bastante firmes y espero que en los próximos días tengamos una respuesta para darle a la comunidad salto con el desclarecimiento de los hechos.